¿Qué hubo? Ay, tengo tantas cosas por... ¿Por qué se ve mi cara? Tengo mucho que contarle Como ya le había dicho, estábamos en Cartagena disfrutando del hermoso mar Y nos montamos en un botecito Rico Pero de la nada todo se salió de control ¡Ay, se me vuelaba! ¡Ay, se me vuelaba! ¡Ay, se me vuelaba! ¡Ay, se me vuelaba! Seguimos tomando a Chepe ¡Julio! ¡Que viva los mamálicos! Él es Edward Cullen Es guapísimo, obviamente Pero nadie es suficiente para él ¡Brindemos por ese limón! ¡Eh! ¡Por la picadura de Sofía! ¡Eh! Ay, gracias, gracias Ya cállate, babosa Imagínate Imagínate tú y yo Solos contra el mundo Imagínate tú y yo Contra tanta palabra Y tanto rechazo que siempre hubo Imagínate tú y yo Solos Diciéndonos al oído ¡Se me vuelaba! ¡Se me vuelaba! ¡Suscríbete! 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 No me acordaba, dicen que todos estaban peleando con unos señores porque nos estaban cobrando una mierda de más Entonces yo me metí en mitad de la pelea mientras que todos se agarraban en serio Y dije esto no sé por qué Un aplauso para este man que es el mejor El mejor de Cartagena El mejor Hay algo que sabemos acerca de todas las personas que viven en este planeta Y es que todos nosotros queremos ser felices Amigos con Paulette, vamos a hacer el misterioso caso ¿Por qué no puedo sacar el brazo de acá? Hola, el apocalipsis, mírelo El apocalipsis Los merecemos, Diga la primera palabra a esa canción Ay, mil que está vomitando Todo va a estar bien, mil Tan bonito Esto es agua pero vamos a fingir que es un trago re fuerte Secadora, tenazas Un saludo Un saludo Told you not to worry But maybe that's a lie Honey, what's your hurry Won't you stay